Decidiste seguir a Cristo. ¿Se te levantó el infierno? Hoy estás batallando. Bienvenidos a Madres en Clamor. Este es tu altar familiar. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Como dice el Salmo 112, verso 1. Hermanos, damas preciosas, guerreras. En este mundo vamos a pasar grandes aflicciones. Llegarán momentos que nos van a estremecer y vamos a ser sacudidos. Vamos a pasar por aflicción, lloramos. Pasamos angustia. Decimos grandes porque el dolor de cada uno en cada persona puede ser un sacudión grande. Pero sabemos que hay una sanidad y una libertad y una victoria que viene de parte del Padre. Y que como creyentes y como madres tenemos que refugiarnos. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Y mi sed entero te desea. Cual tierra árida y sedienta sin agua. Como dice el Salmo 63, verso 1. Gracias, Padre, por cada madre en clamor. Gracias, Padre, por cada madre en clamor. Gracias por cada madre de oración que batalla, que lucha, que está guerreando, pidiendo la paz. Las promesas. Que tú pongas gozo. Que tú restaures. Que la fidelidad de Dios sea para con cada una de nosotras. Cubre. Cubre los hogares, Padre. Reprende todo lo que quiera venir a perturbar y estorbar. Saca de por medio. Saca del camino. Todo enviado. Todo enviada. Todo poder diabólico, destructivo. Reprende. Espíritu de Dios. Conforta. Liberta. Sacude. Guárdanos de todo perverso. De toda perversa. Saca del medio lo que pueda estorbar. Ayúdanos a avanzar en tu nombre. Restaura el matrimonio. Los hijos, la casa, la familia, la generación. Los hijos son herencia de Jehová. Cúbrelos con tu manto de poder. El matrimonio que tú lo instituiste desde el principio, Padre. Una sola carne. Pon cobertura. La familia, la simiente. Los que están pidiendo ayuda idónea. Los que están batallando en la soledad en los desiertos. Los que tienen luchas espirituales. Los que están batallando en salud. Oh, Chagüe, Rafa, toca los cuerpos. Hágase tu voluntad. En cada situación que pueda parecer adversa. Al que quieras traer salvación en esta hora. Al que quieras renovar la mente. Al que quieras visitar el Espíritu de Dios. Te damos gracia y manifiesta tu poder, Padre. En el nombre de Jesús. Desciende como chama de fuego. Y te vas a ir a la vasaya. Rompe las caderas. Trata con los cautivos. Quita la sequía. La sequedad espiritual. El conformismo. La pereza. El dormir. Levanta pastores guiados por el Espíritu Santo. Levanta obreros que traigan un despertar al pueblo. Que los lleven a tener intimidad con Dios. Aleluya. Otra. Y avanza en las congregaciones. Proclamo la paz sobre Israel. Y esa paz la proclamo para mi tierra. Y para cada nación donde están mis hermanos. En medio de todo este mundo. En medio de la agenda. En medio de todo lo que se promueve, Padre. Hay un pueblo que esté en alerta. Confiamos en ti, Señor. Sabemos, Padre Santo. Que en ti hay libertad. Que en ti hay poder de Dios. Derrama tu presencia salvadora. Confiamos en ti, Señor. De todo corazón. No es nuestra propia prudencia. Te reconocemos en todos los caminos. Allana nuestra senda. Como dice el proverbio. 3, 5 al 6. Sé tú guiando vuestros pasos. Limpia las paredes de vuestro corazón. Gracias por la lluvia. Que lluvia de bendición. Gracias. Para que el fruto crezca. Llévala a los lagos. Para que no haya sequía. Extiende tus manos. Para que el fruto crezca. Abashama y abasai. La tierra fértil, Padre. Oh, cambia las tempestades. Jehová. Yagüe de los ejércitos. Mira los lugares donde están pasando. Por pérdidas materiales. Hogares, inundaciones. Catástrofe, ese evento. Familias que ya no pueden más. La angustia, el dolor, los golpes de la vida. La situación económica. El luto, el llanto, el espanto. Los problemas en la familia. Como el oponente se ha levantado. Oh, Señor. Familias que están humillando. Si quieren levantar y redificar su altar. Su relación contigo. Y se están volviendo a ti, Señor. Mira todos los que están en este canal. Los que nos ven, Señor. Oh, Señor. Lo pongo en tus manos. Las peticiones de tu pueblo. Los que están en la cajita de peticiones. Los que anónimamente. Los que recibo el llamado mensaje. Y los que están presentes. Oh, Jesús de Nazaret. Los que estudian. Los que se esfuerzan a aclamar y a buscar tu rostro. Yo lo deposito en tus preciosas manos, Padre. Conforta. Y estos minutos en un bálsamo. Trae liberación y salvación y reparación. Y ordena los pasos. Y si hay una madre pasando una situación difícil. Un hijo preso. Un hijo que tiene el caso en la corte. Usa el Salmo 20. Te clame a Dios. Oh, pídale al Señor. Y pídale al Señor. Que le den mucha fortaleza. En medio de cada batalla. Que Dios bendiga a cada madre. Sigan orando por sus hijos. Y Dios va a ser en su tiempo. Lo vas a ver. Créelo. No te desesperes. No te angusties. A veces queremos ahora. Pero Dios opera conforme a su voluntad. Y los tiempos de Dios. El Cairo de Dios es perfecto. Oh, paseate Espíritu de Dios. Y renueve y da fortaleza. Liberta a vuestros hijos. Que nuestras generaciones sean benditas. Y se humillen y se arrepientan. Que retornen hacia ti. Por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Adonai te bendiga. Sea la bendición del Padre. Yeshua HaMashiach. Te bendiga. Shalom. 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 Shalom.